¿Hay familia suya en este lugar? Sí, claro que sí. Está mi esposo, están mis dos hijos. Pues ya mi suegra, gracias a Dios, mi cuñado ya la rescató, ya encontró sus restos. Estamos viendo, ¿verdad? Encontrar los restos de mis hijos, de mi esposo, de mis dos cuñados, de esos mismos más. La zona cero fue algo bien, bien impresionante porque se mira, es como una película de terror. Es algo que nadie quiere vivir, nadie quiere estar ahí. El olor, la tristeza, desolación es terrible. Pero todos, muchos nos olvidamos de los animalitos, ¿verdad? En este caso, venimos con Nina Murataya, que ella anda mordida por este perrito que logramos rescatar. El cachorro que lo...